Arranca una semana abrasadora en la región de Alexandrópolis, en el noreste de Grecia. Allí cientos de bomberos intentan extinguir las llamas de un enorme incendio forestal desde hace tres días. Las autoridades han evacuado tres localidades amenazadas por dos frentes de fuego. En la región de Prodomos, al noroeste de Atenas, un hombre perdió la vida este lunes intoxicado por el humo cuando intentaba salvar a sus animales de otro incendio. Tampoco da tregua el fuego en las Islas Canarias, en España. Desde hace seis días, un incendio forestal arrasa las montañas y los campos de la isla. Las llamas afectan a una superficie de casi 13.000 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros. Los bomberos impidieron que el incendio forestal llegara al Observatorio de Tenerife. Las autoridades aseguran que lo peor ya pasó, pero reconocen que el incendio aún no está bajo control. La investigación policial ha revelado que el fuego fue provocado.